¿Qué tal? Les saluda Héctor Gabriel Pérez, presidente de Cadena Empresarial Enlazadot. Somos una asociación civil para dar valor a la micro de la pequeña empresa y nos complace y tenemos el honor de recibir ahora al maestro Alejandro Kazuga. Déjenme platicarle un poco más de Alejandro Kazuga. Él es empresario mexicano de descendencia japonesa, creador de la metodología de mejora continua Kisukai. Kaisen aplicada a la cultura organizacional, derivado de su amplia experiencia profesional adquirida en Estados Unidos, México y Japón y de la mezcla cultural que lo caracteriza, ha logrado sumar el enfoque orientado a resultados de los americanos, la calidez y creatividad de los latinos con la aplanación y el orden de los japoneses para desarrollar su metodología que ahora es punto de referencia a la implementación de sistemas de mejora continua. Ha participado en foros nacionales e internacionales como conferencista en temas de liderazgo, emprendimiento, cultura organizacional y mejora continua desde hace más de 10 años. Se ha desempeñado como consultor desde hace más de 20 años, capacitando a empresas a líderes de su ramo, logrando con ello generar valor para las organizaciones a través de capital humano. Pues más sin mayor preámbulo, lo recibimos en este su espacio, maestro. Déjenme le comparto la anfitrionía. Gracias. Pues está en su aula. Ah, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Antes que nada, agradecerles muchísimo que se tomen tiempo para escuchar mis experiencias, el por qué desarrollé esta metodología de mejora continua aquí en México hace como 10 años. También quisiera pedirles una disculpa por el cambio de horario que inicialmente era a las 7, ¿no? Pero tuve un problemita. Ahorita a las 6 tengo una junta de consejo, por lo cual tuve que adelantar esta reunión. Entonces, me disculpo con la gente que desgraciadamente no puede estar acá presente con nosotros. Les voy a empezar a compartir mi pantalla para explicarles esta metodología. Yo actualmente soy director general de Yacul de Puebla y tengo una consultora que se llama Cable de Consulting y aquí pongo el logo de la Fundación Kazuda porque tenemos una fundación que se dedica a promover mucho lo que es la interacción de la cultura mexicana con la japonesa para crear un mundo mejor, ¿no? Y agradecerle infinitamente a Héctor Pérez, a todo el grupo de la SADOT para poderles compartir esta metodología que es muy sencilla, muy práctica. Yo creo que como empresarios sabemos de la importancia que es involucrar a la gente en estos procesos de mejora continua porque siempre lo he dicho, pero la gente que hace el trabajo es la que realmente puede mejorarlo. Aquí el tema es el cómo, ¿no? Entonces, aquí les voy a explicar de una manera muy sencilla, muy práctica que espero la puedan aplicar dentro de sus empresas. Esta metodología inició en esta empresa, Yacul de Puebla. Somos una empresa mediana, somos 186 empleados, pero nos ha ido súper bien, ¿sí? La primera empresa que me retó a implementarla para ver si funcionaba fue African Safari. Es una industria totalmente diferente a la de Yacul. Fue el primer zoológico, se certificó en ISO, fue el primer zoológico fuera de Estados Unidos en certificarse bajo la normatividad americana de zoológicos y acuarios. Y eso me dio la seguridad de que esta metodología pudiese aplicar en cualquier parte del mundo, en cualquier tipo de industria, más que nada porque hablamos de lo mismo que es la capacidad del ser humano en poder ser creativo e ingenioso para dar ideas de mejora. Como descendientes de japoneses, pues sí, déjenme decirles que me siento muy orgulloso de haber colaborado con empresas muy grandes. Por ejemplo, tengo a Hino, que es la marca del grupo Toyota, que tiene el Toyota Production System. Tiene el sistema de producción más eficiente en el mundo. Todo el mundo quería aprender el Toyota Production System. Pero ¿por qué no me contrataron? Porque una cosa es el área de producción y otra cosa son las áreas que le dan soporte a producción, ya sea compras, inventarios, mantenimiento, finanzas, recursos humanos y demás, que no se podrían realmente crear un entorno de mejora continua en toda la organización. Entonces, con esta metodología que yo le simplemente, pues ya finalmente pudieron crear este entorno de mejora continua. Y Asaki es la empresa más grande de arneses del mundo. Capacitamos a sus 384 gerentes de México y Centroamérica. Hilux es la cuarta empresa más grande de Querétaro, es japonesa de cableo de carros. Harada de antenas de automóviles más grande del mundo. También hay empresas americanas, canadienses, Federal Mobile, Capsule Health, que es una empresa suiza, mexicana de MRO, que es la única que sobrevió la reestructuración mexicana, que le da el mantenimiento a las áreas de intereses bivolares. Allianz, que es una industria de servicios, de seguro, en fin. He dado esta plática en más de 16 países. Ahorita, gracias a la tecnología, ya no me tengo que estar, me mueve, 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 viajando de un lado para otro. Lo que me conviene muchísimo. Desgraciadamente no puedo ver sus caras de todos y ver las reacciones, a ver si mis chistes les llegan o no les he sentido mis chistes. Pero lo he presentado en tres congresos mundiales de ISO. El director general de ISO, de ese entonces el doctor Garicor, decía que ISO se estaba yendo a la baja. ¿Por qué? Porque era todo documental y no involucraba el factor más importante que tiene la organización, que es el factor humano. Entonces, él veía en mi metodología una manera muy sencilla, muy práctica, de volver a involucrar a la gente de abajo en los procesos de mejora. Porque me dicen que ahorita los procesos de mejora, proyectos de mejora más bien son nada más los ingenieros, los que están hasta arriba. Este es mi currículum. Y sí quiero que entiendan por qué surge esta metodología. ¿De dónde surge esta metodología? Yo nací en la Ciudad de México, me eduqué en el extranjero y ya terminando la maestría decidí ir a trabajar a Japón. Mucha gente me dice, oye Alejandro, ¿por qué en vez de quedarte en Estados Unidos a trabajar o regresar aquí a México a trabajar, decidiste emigrar a trabajar a Japón? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando la gente me conoce por primera vez, pues me ve chaparro, la verdad es que soy muy chaparro, mi no es 59, ahorita ustedes no me ven, pero sí mi no es 59, no, llegó el número 60, claro que en los documentos hago trampa y le pongo un número 60 para que no se haga tan feo, ¿no? Pues que la piel morena, los ojos rasgados, el nombre Alejandro, le pido Kazuka Sakai. Y siempre, siempre me preguntaban, especialmente en Estados Unidos, me decían, what are you, ¿no? O sea, tú, ¿tú qué eres? Eres chino, coreano, vietnamita. O sea, me dicen que si me dejo crecer el bigote y la barriguita, me parezco a Mami Baquiao, que soy filipino. Mucha gente me confunde con Maramando Manzanero, que soy yucateco, en fin, ¿no? Pero cuando les digo que soy mexicano de ascendencia japonesa, como el agua y el aceite. O sea, nosotros latinos somos totalmente diferentes a los japoneses. Y ya trabajando 10 años en Japón, me percaté que esta gran diferencia no es tanto el ADN, ¿no? Realmente, pues, somos los mismos seres humanos. El japonés tiene los mismos objetivos de vida que nosotros los mexicanos. Por ejemplo, pues, educarnos, conseguir un buen trabajo, crecer en el trabajo, crecer en la familia, tener mejores cosas materiales. Nosotros, como empresarios, pues, queremos crecer nuestro negocio. La alimentación es básicamente la misma. Carne, pollo, pescado, frutas y verduras, nada más que cocinado de diferente manera, ¿no? Inclusive cuando van al baño, les juro que huele igual, el mismo color, el mismo todo. Entonces, miran, tú estás, Alejandro, ¿cuál es la diferencia entre un mexicano y un japonés? Y después de estar 10 años trabajando en Japón, me percaté que la diferencia es el entorno. ¿Cómo es que todo lo que nos rodea influye en la manera en cómo pensamos, actuamos y nos desenvolvemos? Sí, por ejemplo, vas a cualquier país y dices mexicano, y ya sabes, ¿no? Que si las drogas, que si la mafia, que si los cárteles, asesinatos, feminicidios, etcétera, todas las cosas malas. Pero vas a Japón, dices Japón, a cualquier país que vayas en el mundo, yo cuando fui consultor para Deloitte, trabajé por todo el sureste de Asia, estuve en Europa y demás, y a cualquier país que vayas, decías Japón, hay una tendencia de adjetivos positivos acerca de la cultura japonesa. Que si los japoneses son responsables, limpios, ordenados, respetuosos, honestos, planeadores, ahorradores, calidad, innovación, serviciales, que si buenos padres, buenos esposos, muy buenos amantes, guapos, todo, ¿no? Entonces, como siempre me atacaban con estos atentivos muy positivos acerca de la cultura japonesa, pues yo como mexicano, yo decía, pues, bueno, si tengo la oportunidad de ir a trabajar a Japón y aprender por qué el japonés es como es, y nosotros los mexicanos como lo somos, pues no lo voy a desaprovechar. Y decidí emigrar a trabajar a Japón. Inicialmente trabajé para Yakul, Japón, en ese entonces yo no sabía, pero la cultura laboral japonesa es empleo de por vida. O sea, tú entras a trabajar para Nissan, Toyota, Honda, Canon, Yakul, es de por vida. O sea, es como adoptar un hijo. O sea, tienes que hacer una mega pendejada, pero mega pendejada para que te corra. O sea, drogarte o robar mucho, una pendejada. Yo tenía compañeros que se metían con las esposas de otros colegas y no los corrían. Y yo les decía, yo le decía al gerente de recursos humanos, ¿por qué no los corren? Ay, me dicen, pues es que es empleo de por vida y desgraciadamente adoptamos un hijo que es medio travieso. Entonces, ¿qué quieres que le hagamos? Entonces, así es el entorno. Entonces, como así es el entorno y te adoptan, pues empiezas desde abajo. Imagínense yo, graduado de las mejores universidades del mundo, hablando perfectamente tres idiomas, empecé vendiendo Yakul de casa en casa tres años. Tres años. Y créanme que vender Yakul de casa en casa en invierno a menos 20, 25 grados bajo cero, es una chinga, es una chinga. ¿Sí? Pero ahí realmente me ayudó muchísimo a entender muchas cosas acerca del liderazgo. Muchas cosas, porque ya, imagínense, me sentía Superman, Berkeley, ya saben, hablando, y dije, voy a ser el gerente más joven de la historia de Yakul, van a ver lo chingón que soy. Y cuando me pusieron a vender Yakul de casa en casa y empezar a interactuar con gente que no ha tenido el background, o sea, el currículum que yo he tenido académico y ver que ellos sacaban, no tenían mejores ventas que uno, pues sí me dolían el orgullo, ¿eh? Y ahí me percaté que no es tanto el aspecto económico. Yo por eso, como empresario, o sea, sí, el título universitario es un boletito de entrada, yo sé que aquí hay muchos estudiantes, ¿sí? O sea, es un boletito de entrada, obviamente, entre más nivel tenga este boletito de entrada como Harvard, Stanford, MIT, pues te abre más puertas, pero una vez entrando en la empresa ya mucho depende de ti, ¿sí? ¿De qué tantas ganas le eches dentro de la empresa? O sea, ya lo del pasado ya está en el pasado, ya no te puedes seguir creyendo de que fuiste estudiante de Harvard y demás, no, no, ya eso quedó en el pasado, ¿sí? Hay que echarle ganas y le empecé a echar muchas ganas porque sí me orgullo, me afectó muchísimo, ¿no? Entonces, ya al ver que el entorno es lo que influye muchísimo, siempre que les pregunto a cualquier persona qué piensan de los japoneses, lo primero que me dicen es esto, ¿no? Que, ay, es que soy generación X y como que no me... Siempre me dicen que son muy disciplinados y trabajadores, que los japoneses son muy trabajadores, disciplinados, y les digo, son seres humanos, ¿sí? Y la realidad es que ellos son muy disciplinados y trabajadores, no tanto porque coman mucho sushi o ramen, o no, es más que nada por el entorno, y yo lo explico esto con la teoría de las cuatro estaciones, que dice la teoría de las cuatro estaciones, que por qué los países que están en el norte tienden a ser más desarrollados que están cerca del Ecuador. Imagínense que vivamos en un mundo que durante el invierno haga muchísimo frío, les repito, 20, 25 grados bajo cero, todo blanco por la nieve, nada verde, cuatro horas de luz solar al día, nada que comer. Que tengamos que sufrir estas inclemencias del tiempo durante dos, tres meses, hasta casi cuatro, que finalmente llegue la primavera, empieza a enverdecer todo, florecer todo, pero chin, que sepas que en otros nueve meses va a volver este clima invernal donde vas a volver a sufrir muchísimo. Imagínense vivir este entorno hace 100 años, que no había ni aire acondicionado, no había nada. ¿Tú qué harías como ser humano cuando llegue la primavera? Supongamos que sufriste muchísimo porque hizo mucho frío y no tenía suficientes cobijas, pues, ahorita que llegó la primavera, ¿qué vas a hacer? Pues, ponerte las pilas y achambear y conseguir más cobijas que el año pasado para no sufrir tanto como el año pasado. Claro, como ustedes son microempresarios, lo que harían es producir más cobijas para venderlas, ¿no? Pues, el chiste, si les digo que esto año tras año, generación tras generación, hace que el japonés sea más disciplinado, trabajador, planador, ahorrador, cuando siembran las semillas de arroz en abril, por ejemplo, lo hacen de manera muy disciplinada, ¿eh? Miren exactamente la distancia entre cada hoyito, le van a meter exactamente dos, tres semillas que es lo más eficiente de arroz, las cuidan día a día, las trabajan día a día, fertilizan día a día para que cuando sea octubre, sea la época de la cosecha del arroz, tengan mucho arroz que cosechar y tengan cómo subsistir del invierno, es un tema de subsistencia, no es como aquí en México que aventamos las semillas de arroz y a ver qué chingados pasa, porque si no pasa nada, no pasa nada, pues no, allá sí se mueren, acá no nos morimos, ¿sí? Entonces, este tema del entorno es algo muy importante, nosotros como microempresarios tenemos nuestro microentorno que es nuestra organización, nuestra empresa, nosotros no podemos hacer nada para cambiar la inseguridad, para cambiar los feminicidios, para cambiar los gatos, no, no podemos hacer nada, lo que sí podemos hacer como líderes de nuestras organizaciones es cambiar nuestro microentorno, para que sea un microentorno de proactividad, eficiente. Entonces, para que entiendan esto, les voy a poner la teoría de la rana para que se les tatúen en la cabeza la importancia del entorno. Si agarra una rana y la pueden usar tengo una guafía, ¿qué creen que voy a ser la rana? Bien, puede saltar y escaparse y no lo va a hacer y se va a quedar nadando a gusto en el sartén con agua fría, ¿por qué? Porque son todos. Ahora, supongamos que somos medio gandallas, y agarramos a la sartén y le ponemos una estufa y le encendemos la estufa que creen que vaya a ser la rana. Pues bien puede saltar y escaparse, y no lo hace y muere hervida. ¿Qué nos enseña la teoría de la rana? Que nosotros los seres humanos, al igual que la rana, tenemos el mismo comportamiento. El entorno está cambiando de manera muy, muy dinámica. Llegamos a nuestras zonas de confort y ahí nos quedamos como las ranas. Y para que entiendan cómo es que ha cambiado este mundo, porque me dijeron que iba a haber muchos estudiantes también escuchando esta plática, muchos milenials, quiero que entiendan cómo es que ha cambiado este México. Les voy a poner un chiste entre Juan y Arturo. Juan le dice a Arturo, oye compa, ¿qué es la globalización y el Internet? Y Arturo le dice, pues no seas tonto, pues la muerte de la princesa Diana. Y Juan le dice, ¿por qué compa? Arturo dice, mira, era una princesa inglesa con uno de Egipcio que tuvo un accidente en Francia manejando un carro alemán con un motor holandés, seguidos por paparazzi italianos que iban a su vez en motocicletas japonesas y que después del accidente fueron atendidos por médicos americanos usando medicinas hechas en Brasil. Y este chiste me lo mandó un amigo filipino de su computadora fabricada en China usando tecnología, que seguramente fue arrobada a Bill Gates, que a su vez se lo arrobó a los japoneses con chips hechos en Taiwán y motores coranos ensamblados en Singapur por trabajadores talandeses y que era esa respuesta a Bill Gates en su oficina en Puebla por un mexicano con cara japonés casado con una peruana. Antes de la apertura de México con el NAPTA en los 80s, 90s, ustedes iban a tiendas como Liverpool y todo estaba hecho en México. Los zapatos, relojes, electrodomésticos, joyería, todo estaba hecho en México. Ahora vamos a estas tiendas y cuál es el entorno comercial. Pues todo está hecho en China. Me imagino que, ¿se acuerdan que cuando empezaron a llegar los productos chinos, leíamos la etiqueta y decía, y si decía Maring China, ¿qué hacíamos? No los comprábamos. Y ahorita les aseguro que ni nos fijamos dónde están hechos los productos porque ya nos acostumbramos a que todos los productos se estén manufacturando en el extranjero, especialmente en China. O sea, ya estamos como las ranas acostumbrados a vivir en un entorno de puros productos chinos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta situación? ¿Cómo crear empresas resilientes en esta época de crisis? Nos tenemos que ir transformando de ser unos dinosaurios, quizás unas empresas sólidas, grandes, muchos empleados, muchos activos, pero nos tenemos que ir transformando a ser unos camaleones. Y esa es la importancia del microempresario, de que podemos ser unos camaleones de un día para otro. Ver cómo cambia el entorno y cambiar nuestro modelo de negocio lo más rápido posible para poder subsistir es un tema de subsistencia. Les voy a poner ejemplos de dinosaurios. Kodak, por ejemplo. Kodak era el amo y señor de la fotografía en el mundo. Todo era Kodak. 2012 se declaró en quiebra. BlackBerry, por ejemplo. ¿Quién de aquí llegó a utilizar BlackBerry? Me imagino que la gran mayoría. ¿Sí? La gran mayoría. El iPhone salió en el 2007, 2008, 2009, aquí en México. Antes de que salga al BlackBerry aquí en México, BlackBerry tenía casi el 70% del mercado. ¿Por qué tenía tanto porcentaje de mercado? Para los millennials que no sepan, que no saben de esto, anteriormente no existía WhatsApp. No había WhatsApp en este mundo de millennials. No había WhatsApp. Entonces, cada vez que enviabas y recibes un texto, Telcel nos cobraba un pesito. Qué cabrones, ¿no? Nos cobraba un pesito, ¿se acuerdan? Entonces, BlackBerry creó BBM, BlackBerry Messenger. Si te dicen el famoso PIN, ¿no? Entonces, creó BBM, BlackBerry Messenger y podías enviar y recibir textos de manera gratuita el WhatsApp de ahorita y es por eso que casi el 70% de los mexicanos seamos BlackBerry. Y en solo que 13, 14 años de tener un 70% del mercado, ahorita tiene 0.2% al mercado, si no es que de ser el amo y señor de la telefonía celular en el mundo, se está declarando en quiebra. La verdad es que la empresa no vale nada, nada más vale por sus patentes, pero créanme que en tanto Kodak como BlackBerry tenía los mejores ingenieros, consultores, estrategas, mercadólogos, contadores, lo mejor de todo en el mundo, pero no tenían esta cultura del camaleón, se volvieron muy lentos, no vieron que el lento no está cambiando demasiado rápido y dejaron de textil. Me gusta un ejemplo que es Fujifilm, que fue la competencia directa de Kodak. Fujifilm, al igual que Kodak, vio que ya no lo iba a hacer en el mundo digital. Entonces, él analizó sus procesos y se transformó en un camaleón. Ahorita Fujifilm detectó que tenía una tecnología de entintado para revelar las fotos que se podía aplicar a los cosméticos y creó una división que se llama Aftalift. Esta división llegó a tener casi el 70% de los ingresos de Fujifilm, puros cosméticos, o sea, de vender, de hacer productos de fotografía a cosméticos. Entonces, lo más seguro es que todas aquellas mujercitas, señoritas, señoras, este, metrosexuales que se hayan maquillado el día de hoy hayan utilizado productos de Fujifilm. Increíble, ¿no? Ha crecido tanto la empresa que ahorita ya tiene la división de medicina, que tiene la división de imprenta que compró Fujifilm, en fin, ha crecido demasiado. A mí, un caso que me gusta muchísimo es el caso de Nintendo. Yo no sé si ustedes sepan cómo inició Nintendo, entonces les voy a poner un Draw My Life en Nintendo para que vean cómo es que inició Nintendo. Bienvenidos al Draw My Life de Nintendo. Los orígenes de Nintendo como empresa se remontan a finales del siglo XIX y a primera mitad del siglo XX. Ushahiro Yamauchi, padre de la compañía, comenzó a fabricar barajas de naipes y también de Hanafuda, cartas artesanales típicas de Japón. Sin embargo, su bisnieto Hiroshi Yamauchi, quien, tras tomar el relevo en la presidencia de la compañía, comenzó a diversificar. Durante los años 60, Nintendo comercializó arroz y fideos, después de una cadena de hoteles íntimos para parejas. Luego pasaron a los taxis, llegando a contar con una flota de más de 40 vehículos. También intentaron con los juegos de mesa, otro fracaso. Es entonces cuando apareció Gunpei Yokoi. Este creó Ultra Hand, un juego con forma de muelle que servía para agarrar cosas. Fue un éxito y vendió un millón de unidades, por lo que se ganó la confianza de Yamauchi. Nintendo fue innovando y buscando nuevas vías. También se encargaron de la producción de materiales de oficina de cochecitos de bebé, pero su éxito no iba a encontrarse ahí. 1973 sería un año histórico para la compañía. El sistema de disparos láser que habían desarrollado sustituyó a los bolos como principal entretenimiento en Japón. En 1977 lanzarían junto a Mitsubishi y Electrice las primeras consolas domésticas, la TV Game 6 que ofrecería seis juegos y la TV Game 15 que tendría 15. La empresa seguía creciendo y por eso decidieron abrir una sede en la Gran Manzana. Idearon un juego para el recuerdo, Donkey Kong, que se convertiría en un éxito rotundo. Era en principio de los 80 y la marca Nintendo conseguía dar un nuevo salto de calidad. Aunque si un éxito destaca por encima de otros es Mario Bros, las aventuras de un carpintero bigotudo que después sería fontanero y buscaría a su novia Pauline que en este caso sería la primera princesa antes de Peach con la compañía de su hermano Luña. Después, a la mitad de los 80 Nintendo aterriza en Europa lanzando su revolucionaria NES y algunos juegos como Super Mario Bros y The Legend of Zelda. Y en 1989 aparece la Game Boy, la primera consola portátil con carcuchos intercambiables. Se estrenaba con un juego, el Tetris, que marcó una época en la historia de los videojuegos. En 1992 nace la Super Nintendo, de la que llegan a vender más de 46 millones de consolas en todo el mundo. Aparece la Super NES y Nintendo prosigue en su gran expansión por todo el mundo. A mediados de los 90 alcanzan un nuevo hito al vender el cartucho número 1000 millones. Además, lanzan la Nintendo 64 y los siguientes años también la Game Boy Pocket, la Game Boy Color y por último la Game Boy Advance, que es mejorada por la Game Boy Advance SP. Y después, la Nintendo DS y la exitosa 3DS. Además, cerraría la década con dos éxitos sin precedentes. El lanzamiento de un nuevo Zelda para Nintendo 64 y el desembarco de Pokémon en toda Europa, un juego que triunfaría gracias a la distribución de Nintendo. Todos estos éxitos suponen que la Game Boy Advance se convierta en la consola más vendida de todos los tiempos al superar 100 millones de ventas. 2006 supuso otro punto álpido con el lanzamiento de Wii, una revolucionaria consola que permite al jugador sentirse parte del juego y gracias a los mandos con sensores de movimiento. Después llegaría Wii U, aunque no tendría el mismo éxito que su antecesora. Y en 2016, después de algunos años de dudas, Nintendo volvía a lo más alto gracias a una colaboración con Niantic, Pokémon GO. La gente se echó a las calles para cazar Pokémon con este innovador juego y las acciones de Nintendo subieron como la espuma. Y ya lo veis, Nintendo está más viva que nunca, de eso no cabe duda. Una gran muestra de trabajo, talento y evolución. Me gusta mucho Nintendo porque, imagínense, fabricaba Night Pass de un juego tradicional japonés que se conoce como Hanafuda y este juego nada más se juega en año nuevo. Entonces, imagínense la cantidad de ventas que tenía Nintendo a lo que es el día de hoy. Y también me gusta mucho el caso Nintendo para hacerles esta pregunta. ¿Quién de aquí jugó Pokémon GO? Yo lo jugué, Les digo esto, ¿por qué? Porque quiero que entiendan la importancia como microempresarios que somos de la tecnología, del uso de la tecnología. Y para que lo entiendan les voy a dar la analogía de la bicicleta. Si quieres avanzar en la bicicleta pues la tienes que levantar montante y empezar a pedalear. Entre más pedales más avanzas. Si dejas de pedalear pues poco a poco vas a reducir tu velocidad y te vas a caer. La tecnología ahorita se llama bicicleta. Ya estamos montados en la bicicleta que se llama tecnología. Si no interactamos con toda la tecnología que está saliendo el día de hoy nos vamos a quedar como los dinosaurios aunque seamos microempresarios. Como los dinosaurios. Les digo esto, ¿por qué? Porque tengo un compañero de la mestía que trabaja para Nintendo y me dice que la gente no ha entendido el impacto que vamos a tener en el comercio con Pokémon Go. Le digo, ¿por qué? Ahorita están creando las nuevas versiones de Pokémon Go ya con el video en tiempo real, virtual, Pokémon es más sofisticado y demás, pero están haciendo alianzas con empresas muy grandes. Entonces imagínense que haga una alianza con McDonald's y desarrollen un Pokémon especial de McDonald's. ¿Dónde va a ser el único pinche lugar donde vas a poder agarrar este pinche Pokémon? McDonald's. ¿Sí? Y si estás jugando con McDonald's Pokémon Go y está, no sé, a 50 metros de un McDonald's te va a aparecer un Pokémon que si lo agarras que si las papas gratis que sea Coca-Cola gratis en fin, va a dinamizar totalmente la manera en cómo interactuamos. Entonces sí les pido que cualquier aplicación que ustedes vean que tenga éxito adentrense en la tecnología porque eso nos puede ayudar a reducir muchísimo los costos y al final les voy a presentar una idea de un empleado mío que me ayudó muchísimo a reducir costos gracias a la tecnología. Entonces, en esta época de la pandemia, del COVID y demás, en esta época de crisis económica que ya hemos venido por muchos años, les voy a dar la filosofía japonesa de lo que es una crisis. Crisis en japonés se conoce como Kiki y está escrito por estos dos caracteres. El carácter rojo, Kiki, viene de Kiken, peligro. Peligo es Kiken. Y el carácter azul viene de Kikai, que es oportunidad. Bajo la filosofía japonesa, una época de Kiki es una época propositiva porque realmente cuando haces un alto, ves qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, cuarentena, estoy seguro que muchos de los microempresarios también estuvieron haciendo un alto para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y por tanto cambio, tanto peligro que hay, pues ves nuevos cambios. ¿Sí? Y tu mente se abre, se vuelve más creativa, ingeniosa, te mueves más, le hablas a la exnovia, si es necesario para pedir un favor, lo que sea, ¿sí? Para sacar el negocio adelante. Pero como empresario, obviamente me dirán, Alejandro, ¿cómo le hago como empresario para que mis colaboradores se vuelvan más por aquí si me ayuden? Es que obviamente tú puedes ser el que vea que el Kiki es una excelente oportunidad, pero si tú no involucras a toda la gente de tu organización, de tu microempresa, a que como iban contigo en esta época de crisis, pues lo más seguro es que tú no puedes jalar a todos, ¿no? Lo que hacemos generalmente la gente de hasta arriba y no han de haber tomado en cursos de emprendedurismo y dirección y administración y demás, es que generalmente empezamos con la visión y misión, ¿no? Lo romántico, lo bonito, hacia dónde queremos llevar nuestra microempresa. Luego, ya que tenemos la visión y misión, hacemos ya sea a través de un Foda o Shinkan o lo que ustedes quieran, pues aterrizamos lo que es la visión y misión en un plan estratégico, plan de negocios, lo que nos enseñan y pueden aprender en cualquier curso que es gratuito en el internet. Y eso lo aplicamos, sí, haciendo manuales, instituciones de trabajo, KPIs, lo que quieran hacer y llegamos a ciertos resultados, perdón. Pero obviamente como estamos hasta arriba, pues conoces mucho del teje y maneje de lo que pasa abajo. Entonces aquí lo importante es cómo involucrar a la gente a que nos diga que lo que hicimos en papel se puede mejorar porque los procesos cambian y nos den mejores resultados. Entonces aquí quiero que entiendan de que crear una cultura de mejora en la empresa es súper, súper importante para que nuestros negocios sean muy exitosos. y hablando del factor humano les voy a dar mis reflexiones personales acerca de lo que yo pienso de que es una organización, una empresa. Organizaciones vienen del latín órgano, es un órgano, es un ser viviente. Para que el órgano funcione de manera adecuada todas las células del órgano tienen que comulgar hacia el mismo objetivo. Si hay células dentro de este órgano que no funcionan, o son, hablan mal o ya saben la grilla y demás, pues son células cancerígenas que inhiben el buen funcionamiento del órgano. El cuerpo humano está compuesto de muchos órganos y obviamente cada órgano tiene sus células, al igual que nuestra empresa tiene muchos departamentos y está compuesto de estas células que son nuestros colaboradores. El cuerpo humano, la realidad es de que cada órgano funciona de manera diferente. El desempeño en la labor en específico que en total hace que funcione el cuerpo humano. Pues la realidad es que a mi pie izquierdo no le importa mucho lo que haga el hígado. La realidad es que al hígado no le importa mucho lo que haga mi mano izquierda. Y así es en las empresas también. A muchos, al departamento de ventas no le importa mucho si contrataron o no contrataron. A la gente de recursos humanos no le importa si llegó tarde o no llegó tarde un paquete. Y eso se los digo ¿por qué? Porque yo llegando aquí a Yacol después la cambié la visión y misión de la empresa que ya llevaba como 20 años. Me tardé dos meses, tiempo completo para crear la visión y misión perfecta. Dice que todo el mundo se la memorizaba al derecho y al revés. Es más, hacía exámenes sorpresa, agarraba a la gente y díme la visión y misión de la empresa. Entonces todo el mundo se la aprendió al derecho y al revés. al día de hoy le preguntas a la recepcionista la visión y misión y si te la van a decir pero le vale madre. Como al de ventas le vale madre. Al de logística le vale madre la visión y misión porque ¿qué? Porque la visión y misión es la misma en todas las empresas de que no es una palabrita y es lo mismo. Entonces aquí el tema es cómo unir esa sangre que lleva el cuerpo humano cómo llevarla a nuestra empresa. Les voy a dar dos consejos muy importantes. El primero cinco S. No les voy a explicar cinco S porque lo pueden googlear para los que no sepan qué cinco S es orden y limpieza al estilo japonés. Desarrolla por Toyota en los años 60. ¿Por qué llevar orden y limpieza es muy importante en nuestras empresas? Porque es un cambio visual y tangible. Entonces ahí es una sangre que todo el mundo puede aplicar tanto dirección general como la recepción y todo el mundo puede aplicar cinco S en su espacio de trabajo. Y el segundo cambio ahora más interno es esta mejora que les voy a explicar que se llama Kizukai mejora continua. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede participar todo el mundo puede dar ideas de mejora. ¿Ok? Lo que les va a ayudar Kizukai en su liderazgo yo siempre he dicho que el líder no es el que se sienta el mandamás y eso que el otro el que lo sabe todo. El verdadero líder es el que realmente puede sacar todo ese conocimiento experiencia creatividad ingenio de la gente que tiene a su cargo. y realmente ser lo suficientemente humilde como para decir si esta chica de intendencia que no terminó la primera me está dando una idea de mejora ser lo suficientemente humilde para decir muchas gracias por tu idea. Y así potencializar las capacidades que todo ser humano tiene. Entonces ¿cómo fue el desarrollo para yo lograr esto en mi empresa? yo me he llevado todos los premios sabidos y por haber el premio nacional de calidad premio internacional de calidad somos la única empresa en México que la primera vez que ha participado en estos premios los ha llevado es más soy la única empresa fuera del estado de Nuevo León que se ha llevado el premio de Nuevo León a la competitividad o sea tengo todos los premios y vienen a auditarme mis procesos mis sistemas todo ¿no? y también tengo todos los distintivos sabidos y por haber pues desgraciadamente tenía este tipo de errores es una etiqueta en el baño de Interjet entonces me subí al avión me metí al baño y vamos a leerla dice como cortesí espacio A hacia el siguiente pasajero Fermi espacio Tano sugerirle que use una toallita para limitar el lavabo gracias con faltas de ortografía yo cuando leí esta etiqueta me dio mucha risa ¿por qué me dio mucha risa? porque yo también en Yakul en mi empresa tenía muchísimo de este tipo de errores a pesar de los premios que les digo distintivos que les digo yo tenía muchísimo de este tipo de errores ¿qué pasaría si mando llamar a Juanito que fue quien pegó esta etiqueta para regañarlo ¿qué me diría Juanito? así me la dieron patrón a mí no me regaña así me la dieron a mí me pidieron que la pegara patrón y es más ahorita que la veo me tiene que felicitar patrón y pedirme una disculpa y les dice ¡ah chinga! ¿por qué? fíjese en el espejo yo la pegué derechito está bien chingona yo la pegué derechito ¿no? y así somos ¿no? pero así somos también y todos somos así como estudiantes y seamos honestos si el profesor nos decía antes de pasar el ejemplo del estudiante déjenme decirle ¿cuánta gente estuvo involucrada en hacer y pegar este etiquete que reconoció este error? el que se le ocurrió hacer esta idea que es una muy buena idea llevamos uno el que la redactó en español dos el que la tradujo en inglés tres el que la aprobó cuatro el que la llevó en el impresor cinco el que la imprimió seis el que la recogió siete el de mantenimiento del baño ocho el de limpieza del baño nueve copilotos pilotos aeromosas doce personas doce procesos doce niveles en el anagrama que vieron este error y les valió mal esa es la cultura laboral que tenemos y es la misma cultura que tenemos no solamente como empleados sino también como estudiantes si el profesor nos decía a ver examen del capítulo cuatro al seis de este libro ¿quién estudió el siete? nadie nadie a pesar de tener el tiempo de estudiar el siete nadie estudiaba el siete y si llegamos al examen y venía una pregunta al capítulo dos que vimos en el examen pasado ¿qué le decíamos al profesor? no se vale no se vale profesor usted dijo del cuatro al seis no sea tramposo no se hubiese dicho que venían preguntas del examen pasado ¿qué tramposo es usted? la hacemos bullying entonces esa misma experiencia que tuvimos como estudiantes estoy seguro que es la misma experiencia que tenemos acá todos los que somos microempresarios entonces yo decía ¿de qué chingados me sirvió todo lo que hice? si no he logrado crear una cultura de mejora un entorno en el cual todos los colaboradores sean proactivos que si la señora de intendencia está lavando el baño y ve que está goteando el agua digo que levante la mano y diga hey aquí hay una deficiencia mi idea de mejora es que le dé mantenimiento a la tubería del baño porque está desperdiciándolo pero esto en toda la organización entonces ¿qué es lo que decidí hacer? fui a ver muchas empresas fui a España Japón obviamente trabajé en Japón fui a ver muchas empresas que se han llevado los peinos de calidad y demás y no encontré nada no encontré nada dije pues voy a hacer mi propia metodología y le puse Kizukai Kaizen que es Kizukai Ki en japonés es energía Kizukai es el uso constante que se interpreta de que utiliza tu energía constantemente pensando en los demás estando conscientes de las necesidades de los demás eso surgió hace más de 450 años porque en ese entonces la densidad poblacional de Tokio era de 60 mil habitantes por kilómetro cuadrado es como estar en el estadio azteca lleno repleto así imagínense caminar el día a día por las calles entonces para que la gente no se pelease y hubiese una armonía social el gobierno empezó a promocionar esta bella filosofía de vida de que oye tu ki tu energía no solamente es para ti no seas egocentrista entiende que tu ki o sea tus actos afectan a los demás si yo llego tarde ¿cómo afecto a los demás? si yo tiro basura ¿cómo afecto a los demás? si yo no respeto la fila ¿cómo afecto a los demás? si yo me robo algo ¿cómo afecto a los demás? lleva más de 450 años de vivir este entorno de Kizukai en todo Japón y decidí fusionarlo con Kaizen porque una cosa es estar consciente hacia las necesidades de los demás y otra cosa es llevar a cabo algo de mejora para satisfacer al cliente por eso le puse Kizukai Kaizen ejemplos una época de Kiki en Japón de crisis el tsunami que todo el mundo se acuerda una megatragedia de la naturaleza ¿qué pasó en Japón después de esta megatragedia? esto es una tienda de Oxxo de conveniencia como un Oxxo imagínense la desesperación como padre o madre de familia tenerle que proveer de agua y comida a tu familia y fíjense todos bien formaditos sin necesidad de policías ni militares esperando su turno para comprar algo de agua y comida para su familia y no se atascaban nada más compraban necesario porque estaban preocupados por los de atrás claro que este de hasta atrás no le va a tocar nada pero está bien formadito a la hora de repartir la comida fíjense la gente con sus valdes esperando su turno imagínate que te toque hasta atrás de la fila la desesperación de saber oye va a sobrar algo de agua y comida para mi familia y respetan la cola nos pasó en el terremoto de la ciudad de México hace como dos tres años que no funcionan los celulares igual en Japón no funcionan los teléfonos públicos y fíjense la gente bien formadita esperando su turno hablaba nada más para avisar que estaban si salvos y cómo estaban y ahora rápido el siguiente no se ponían a hablar acerca de la terremoto el día de ayer que no pudieron ver se preocupan tanto por los demás tan conscientes de los demás que hasta regresan las cajas fuertes a la estación de la policía preocupados por la gente que lo había perdido todo quiero decir qué pasó en México en el terremoto anterior son desmarros en el mundial de Brasil de Rusia perdón Japón perdía a los partidos y los espectadores japoneses recogían la basura del estadio estábamos conscientes de que hay que dejar el lugar limpio como lo encontraron a pesar de haber perdido el partido qué hubiesen hecho los japoneses si hubiesen ganado el partido imagínense qué hubiesen hecho los japoneses si perdiendo recogían la basura pues yo creo que hubieran cortado el césped pulido los asientos pintado el estadio quién sabe qué hubiesen hecho pero cuando fueron descalificados por Bélgica en los octavos de final perdieron 1 a 0 gol de último minuto y fíjense cómo dejaron el vestuario ahí sí pulieron todo limpiaron todo como nuevo como nuevo imagínense el coraje de haber perdido 1 a 0 gol de último minuto y aún así dejar un letrero que sea muchas gracias Japón qué hubiese hecho la selección mexicana ya me imagino si meados grafiteados ya me imagino el chicharito grafiteando imaginemos cosas chingonas chicharito entonces esa es la diferencia del kizukai y cómo se ve reflejado en el día a día esto es un baño público en una estación de camiones así como si fuésemos a la tapo allí así estaría al baño público los que tenemos bebés estoy seguro que les ha pasado que cuando tu bebé está en tus brazos y quieres ir al baño público y no viene tu pareja al lado y se chinga con quien dejo el chamaco para salir del baño fíjense aquí hay un asiento para bebé aquí hay un perchero esta mesita de metal es para que dejes tus compras tus abrigos este tubo es para las personas de tercera edad y ya fíjense en el excusado es un excusado electrónico baño público estación de camiones en Japón hace mucho frío te bajas todo lo que tengas que bajarte te sientas y que crees tiene calefacción no es como la ciudad de México que cuando te sientas y como que brincas del frío no ahí nice cómodo y aquí hay un brazo electrónico del lado derecho no sé si lo vean pero ahí tiene varios botones tú aprietas un botón y sale un chorrito de agua y la tina para limpiarte le aprietas otro botón sale aire y te seca le aprietas este botón más grande que está acá y sale una mano por abajo y te limpia y te da masaje nada no es cierto la de la mano no es cierto pero todos los demás son verdaderos es más lo pueden buscar en internet lo que me gusta de este ejemplo es que estas ideas estando conscientes de las necesidades el Kizukai hacia el cliente no vienen del jefe vienen de la gente que hace la limpieza y mantenimiento del baño porque ellos son los que están conscientes y saben de las necesidades reales del cliente no es el jefe ese es el esquema de Kizukai darle la oportunidad al empleado que realmente conoce el trabajo que nos dé ideas de mejora les voy a poner un video que me encanta para que vean la belleza de un entorno de Kizukai de un servicio tan sencillo como es una gasolinera un proceso muy sencillo de despachar gasolina y si pongo acá enfatizar que en Japón no se da propina si tú das propina se enoja el mesero o la persona que le das propina es una ofensa porque ellos hacen su trabajo con orgullo pues llega este estantero a la gasolinera al igual que en México ya lo están esperando bien formadito y decían dónde tiene que ir llega el gerente le dice qué tipo de gasolina cuántos litros al igual que en México y al preguntarle detecta que le echan bueno le despachan la gasolina y al abrir la ventana detecta que el carro huele peor y al igual que en México pues le empiezan a limpiar el vid entonces el gerente le limpio el cenicero entonces le limpia el cenicero no solamente vacía y limpia el cenicero sino además le agrega aromatizante al cenicero para que no huele le limpian todos los vidrios todos los espejos los faros tres personas porque no hay muchos clientes nada más hay un cliente entonces todo el mundo hace equipo para darle mejor servicio aquí le regresa el carro le regresa el carro le dice oye de que lado vas a salir del lado izquierdo de lado izquierdo izquierdo y detiene el carro que belleza de servicio que belleza de servicio todas estas ideas nacen de la gente que hace el trabajo diario y estando súper conscientes de las necesidades del cliente verán Alejandro como chingados le hago para que la gente mi gente que trabaja para mí esté consciente de las necesidades que es el tema entonces esta es la metodología Kizukai muy fácil de entender muy fácil de aplicar damos cursos en línea para que realmente lo apliquen bien y puedan tener esta cultura como la gasolinera está dividido en cuatro casos K0, K1 K2, K3 voy a enfocar en el primero en K0, K1 K1 es funciones básicas que son funciones básicas es para qué te pago qué es lo que tienes que hacer qué dice tu manual tu instrucción de trabajo qué es lo mínimo con lo que tienes que cumplir eso es K1 desgraciadamente muchos de nuestros empleados no pueden cumplir ni con lo que se les pide y eso es K0 pero nosotros los jefes a veces nos desesperamos y les dicen qué pendejo que eres yo sabes mal hablado y todo eso pero nunca nos preocupamos del por qué un colaborador no puede cumplir bien con su K1 nos tenemos que preguntar por qué no pueden cumplir con su K1 pero con la ayuda del empleado ¿por qué? porque están las 5 M de calidad igual el empleado no puede cumplir bien ¿por qué? porque compras cambió de proveedor y el proveedor nuevo meter la materia prima defectuosa o a destiempo y yo no sabía entonces darle la oportunidad al empleado de que levanten la mano y digan hey campearon de proveedor y este proveedor no entrega las cosas como deben de ser algo muy sencillo la maquinaria la maquinaria puede ser obsoleta que se descompongan cada rato y demás hay que darle la oportunidad al empleado que nos diga si tiene la maquinaria correcta también puede ser que algún reglamento cambió el entorno cambió la competencia cambió algo cambió pues repito los que estamos hasta arriba desconocemos del teje y maneje de lo que pasa abajo y no sabemos o sea hay que darle la oportunidad nuevamente al empleado que por favor nos diga que es que ha cambiado y su idea de mejora el otro es el método igual ya cambiaron las cosas y la manera en como se hacían las cosas por ejemplo que nos acambian con el reetiquetado ¿no? somos reetiquetado que tenemos que hacerlo los que estamos en industria alimenticia pues vamos a tener que cambiar todos nuestros procesos ¿sí? y hay que volver a capacitar a todos y por último este problema que tenemos todos los microempresarios y empresarios que hay muchísima rotación la mano de obra entonces para que no haya tanta rotación ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿sí? estas son las 5 M's de calidad que hay que preguntarle al empleado primero ¿por qué no puede cumplir bien con su K1? ahora voy a ya que entendieron el K1 y el K0 y el K1 voy a pasar a la segunda parte que es el K2 K3 me voy a saltar el K2 voy a ir al K3 K3 es el impacto beneficio de lo que yo hago diario ¿sí? ¿cómo es que mi función básica impacta o beneficia a mi cliente interno oye externo todo el mundo en las empresas sabe quién es el cliente externo pero nadie sabe quién es el cliente interno por ejemplo si el de ventas le entrega un reporte a cobranza cobranza es mi cliente interno porque yo le proveo de un bien y servicio ¿sí? ahora si le pregunto a este empleado de ventas oye ¿cuál es el impacto beneficio del reporte que entregas diario o cobranza que nos contestaría a este empleado de ventas? pues quién sabe si a mí el patrón me pide que lo entrega antes de las 5 y sin errores y de esta manera y como dice el hermano o sea aquí lo importante es que les enseñen a todos sus empleados cómo es qué es lo que hace en diario impacta beneficia tanto el cliente interno y externo entonces ya una vez sabiendo el mundo del K1 y el mundo del K3 ahora sí puedo dar ideas de mejora K2 pero ojo de lo que yo hago porque yo soy el experto si un empleado de ventas no me puede dar ideas de de la planta de producción si no 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 es de lo que yo hago porque yo reflexiono acerca de lo que hago entonces por ejemplo el empleado de ventas ya sabe por qué y para qué utilizan su reporte de cobranza y detecta que nada más utilizan de todo el reporte que entrega nada más utilizan dos columnas y la idea de mejora pues resaltar esas dos columnas de otro color entonces llego con esta idea K2 con cobranza y le digo oye te gustaría que ahora te entre el reporte resaltando estas dos columnas con otro color y si cobranza dice que sí boom se vuelve función básica y de ahora adelante yo hago ese reporte con la idea de mejora estando consciente de las necesidades de cobranza y que cobranza me dijo que sí aquí dice seis pasos verán que dice seis pasos yo voy a explicar que es seis pasos pero de cablote pero básicamente es tan importante dar una idea de mejora como gestionarla y esta es la parte de la gestión que es tan importante vamos a poner varios ejemplos para que le entiendan la chica de inducción me decía es que licenciado ya cambié las presentaciones de Power ponemos videos hago el examen todos los probados ya no sé qué hacer le digo a ver a ver ¿quién es tu cliente interno? no pues el nuevo empleado que llega a la empresa a ver estate consciente de sus necesidades lo observa lo entrevista y detecta que llega muy excesado en la empresa nos ha pasado todo pero excesado por tonterías ¿dónde está el baño? ¿a qué horas lo hará la comida? ¿dónde puedo comer? ¿quién va a ser mi jefe? ¿dónde me voy a sentar? ¿que si va a haber uniforme? etcétera 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 entonces como hay muchos distractores inhiben que durante el curso de inducción la gente se pueda concentrar en el material de inducción entonces por eso que nunca pasaban el examen la idea de mejora de esta chica fue asignar un compañero de bienvenida que tiene la responsabilidad de contestarle cualquier duda o pregunta que tenga un nuevo empleado lo medimos funcionó muy bien redujimos el tiempo de capacitación al 50% ahora esta idea que viene de los niveles más bajos se documenta dentro del manual de inducción entonces la belleza de esta metodología es que cada vez que haya ideas de mejora es un proceso de gestión de los seis pasos y si funcionan se documentan para que quede como activo de la empresa este conocimiento ¿sale? y es por eso que me invitaron tres veces a los congresos mundiales de ISO 9001 en China, Rusia y Portugal porque el presidente de ISO decía que ISO 9001 es K1 es todo lo documentado entonces él veía la gran oportunidad de utilizar mi metodología para que se actualicen los manuales, procesos de manera fluida otro ejemplo African Safari mi primer cliente muchas moscas en el centro de ciclaje de basura al jardinero se le ocurrió plantar plantas de citronela que es esta que ven aquí en el centro que parece marihuana no es marihuana, es citronela pero yo no sabía pero con la citronela se nos repeló yo no sabía y lo que decidieron hacer es plantar todo alrededor plantas de citronela y así evitar grandemente la reacción de moscas y mosquitos ahora imagínense si África no hubiera contratado una empresa de ingenieros para resolver esta problemática le hubiera comprado un chorro Ricamar es una empresa japonesa que hace productos de pescado les presento estas ideas no tanto por el impacto económico sino para demostrarles que cualquier persona estando consciente de las necesidades de los demás puede dar ideas de mejora independientemente de su nivel socioeconómico y educativo esta chica no ha terminado la secundaria tiene que detectar producto que está defectuoso lo detecta y el proceso era levando la tapa de esta bandeja de plástico y echó el producto defectuoso pero por normatividad las venzas tienen que ser metal entonces se condensaba mucho la humedad y goteaba muchísimo entonces cada vez que levantaba la tapa se mojaban sus guantes y todo y el producto defectuoso y se echaba a perder y ya no se podía volver a utilizar ¿cómo resolvió esta idea de mejora? pues haciendo un nodito para que sea más fácil meter el producto defectuoso y ya no se mojara ¿sí? el producto defectuoso muy sencillo Hyde es la empresa de caballeros de carros más grande del mundo japonesa tiene tres turnos llega el nuevo turno agarra la batería la empotada en el patín y el patín se queda parado porque la batería no estaba totalmente cargada idea de mejora pues que le ponga un letrerito a la batería para saber cuál está cargada y cuál no está cargada sencillísimo este este es de Gino si me gusta ponerla porque Gino como ustedes saben pues es la creadora de la Toyota del Broxel System y este es de la asistente de contabilidad que me decía es que me envían todos los viáticos de los vendedores y gerentes a mi correo personal de la empresa y este al final de mes pues tengo que revisar uno por uno para detectar cuál sí es de viáticos cuál no es de viáticos y me tardo como hora y media entonces mi idea de mejora es que me hagan un correo que diga viáticos arroba Gino Motors Mexico Motors Manufacturing HMMM.com.mx y ahí me llegan todos los viáticos sencillo de estudiantes de Mónica Ramírez de la UPT ella es una empresa que comienza granos entonces llegaba el camión echaba los granos en el piso y empleados con palas se llenaban los sacos ¿sí? idea de mejora que haga un bolsón gigantesco hecho en los granos por arriba que de todas maneras lo echaban por arriba ahora fíjense en las fotos E, F y G que con estas mangueritas por gravedad caigan los sacos entonces pues es más eficiente menos esfuerzo físico más higiénico o sea muchísimos beneficios este bolsón le costó a la empresa 650 dólares le está ahorrando más de 11 mil ella ganó el primer lugar en el Congreso Mundial de Israel en Portugal de Millenials lo bueno de los Millenials es que tiene muchísimas ideas de mejora porque tiene muchísima información entonces este chico de la OPAE que escuchó mi plática el descontador me dice Alejandro quiero hacer mis prácticas en su empresa le digo ¿qué estudiaste? ¿tus contabilidad? pues en contabilidad no hay espacio me dice póngame donde sea yo quiero aprender de su meteorología entonces lo puse en almacén y a las dos semanas de capacitarlo llega conmigo me dice ¿sabe qué? licenciado mi idea de mejora K2 es que en App Store en Android hay una aplicación que se conoce como Stock Control Inventory 9 dólares pago único y esa aplicación le da mínimos máximos alertas le da todo para administrar mejor sus almacenes gracias a la proactividad de Lugwi administro mis almacenes con 9 dólares ¿qué pasó con Lugwi? lo contraté todos los practicantes que llegan a la empresa los capacito y los que me dan ideas de mejora los contrato ¿por qué? porque son células del organo de Yakult de Puebla que es una empresa que se enfoca en ideas de mejora ¿por qué se crea un entorno de mejora continua? ¿por qué? porque involucro a todos desde proveedores el guardia de seguridad intendencia de recepción todo el mundo puede dar ideas de mejora y las da y también involucro los procesos por ejemplo si tengo una junta de trabajo y al final la junta no hubo ideas de mejora para mí la junta fue informativa no fue productiva si yo mando a auditar o supervisar algo yo no quiero que el auditor me diga ¡ay! se está haciendo de acuerdo al manual no, no, no me tiene que dar ideas de mejora no solamente es su K1 me tiene que dar ideas de mejora porque él audita varios procesos inclusive capacitación anteriormente yo capacitaba y el famoso examen ¿no? sacaste 8 en el examen ya pasaste ya la hiciste no sacaste 8 pues vuelve a estudiar papito porque si no para afuera entonces la volvían a estudiar ¿no? pero a mí como empresario ¿de qué me sirve? que mi empleado saque 10 y no aplica el conocimiento entonces ahora ya no hay examen el entregable son ideas de mejora entonces el empleado sabe que al tomar un curso tiene que dar ideas de mejora después del curso entonces ahí sí le pone atención a lo que dice el instructor y sí vincula ese conocimiento con lo que hace ¿sí? y es así que surgen muy buenas ideas de mejora y yo sí puedo valorar si el curso funcionó o no funcionó una cosa es dar ideas de mejora y otra cosa muy diferente es gestionar imagínense yo genero entre mil doscientas mil cuatrocientas ideas mejor al año ¿cómo chingados gestionas tantas ideas de mejora? entonces desarrollé un software una aplicación muy sencilla muy práctica todo el mundo tiene su password ¿por qué les di su password? porque sí nos pasaba muy seguido que Juanita una empleada de bajo nivel muy creativa tenía una muy buena idea de mejora Juanita le decía la idea al jefe el jefe le decía Juanita ¿qué crees Juanita? eso es una tontería eso jamás va a funcionar y luego el jefe llegaba a la junta de gerentes y le decía miren lo que se me ocurrió se la chingaba ¿no? algo raro que pasa en México algo raro que pasa en México entonces por eso que todo el mundo hizo su paso estas ideas pasan a un comité ¿sí? que es independiente ¿por qué? porque a veces llegan al jefe y el jefe por falta de tiempo por desconocimiento o por lo que sea la rechazaba también los pasan a un comité que las gestiona entonces la función del comité es básicamente que los miembros del comité sean mentores coaches de la mejora que apoyen a la gente por ejemplo mucha gente a veces tiene buenas ideas de mejora y no las quiere dar porque tiene no sabe escribir por ejemplo ¿no? entonces llegaría esta persona y le decía a ver tú te escriben la idea de mejora y yo la pongo en el software ¿no? entonces el primer paso es aprobarla ahorita les voy a decir cómo se aprueban las ideas de mejora el segundo paso es hacer un plan de implementación el tercer paso es verificar que esté bien implementada el cuarto paso es medir si funciona o no funcionó la idea si no funcionó la idea de mejora se documenta automáticamente como una idea no funcional para no repetir el mismo error por ejemplo el año pasado en las fiestas de patrias generalmente damos posable a los empleados y como siempre damos posable hubo una idea de mejora de que hay que dar tostadas muy buenas las tostadas se aprobó lo implementamos verificamos que las tostadas sean de buen sabor y demás lo medimos hicimos una encuesta y que no que todo el mundo quería seguir con la tradición y el 86% quería seguir comiendo posable entonces una idea no funcional pero quedó ya registrada entonces de ahora en adelante cada vez que haya una idea de tratar de cambiar el menú durante las fiestas patrias pues ¿qué crees? le enseñas al empleado que no funcionó con números y así convences en base a números en datos en lenguaje universal que no funcionó la puedes rechazar ahora si es una idea que funcionó se le dan puntos al empleado o te voy a decir como se le dan puntos al empleado y se documenta hay que documentar las cosas señores es un activo muy importante el conocimiento de la empresa se pierde si es que el empleado que hacía las cosas bien con ideas mejoras se va a otra empresa se pierde además cuando vienen empresas de la competencia de trabajadores que trabajan en la competencia yo lo primero que digo que les pido son ideas de mejora que no hayan visto aquí en Yacuel de Puebla y me han dado muchas ideas mejoras ¿por qué es tan benévola esta metodología de mejora contina? porque es muy humanista por ejemplo y es una problemática que tenemos todos los jefes que tomamos decisiones bajo la experiencia por ejemplo si les digo tengo fiebre ¿qué me recomiendan? pues ustedes me dirán no pues que la medicina que el irte al doctor baño de agua fría etcétera aquí la respuesta correcta es cuánta temperatura tengo y en base a números tomar decisiones ¿por qué? porque yo digo yo puedo sentir que tenga fiebre tenga calentura me mido la temperatura y no la tengo puede ser que no la tenga que nada me sienta mal entonces si no la tengo pues me voy a acostar si tengo 37, 38 pues este que el paracetamol que la medicina 39 el médico 40 un baño de agua fría tomar decisiones en base a números supongamos que tenga 40 grados de fiebre que estoy que me lleva la chingada me siento horrible me arrastro al refrigerador abro el refrigerador y nada más hay dos tecates que tomar tengo muchísima sed ni modo y me las echo de Hidalgo y por arte de magia me curé esa experiencia aunque yo sepa que no tuvo nada que ver con mi fiebre esa experiencia se queda tatuada en mi piel y en mi mente como una experiencia de éxito y si por ejemplo llega la siguiente semana aquí estoy viendo a Janet Sánchez y me pregunta Janet oye Alejandro tengo fiebre ¿qué me recomiendas? ¿qué le diría a Janet? dos tecates Janet no vayas al médico hazme caso a mí te juro que tenía 40 grados de fiebre que con dos tecates eso sí bien frías te las echas de Hidalgo y te curan y esa es la problemática que tenemos las empresas la problemática que tenemos especialmente los microempresarios que iniciamos con el negocio es que tenemos una vasta experiencia y el primer error que cometemos es tomar decisiones bajo la experiencia pero no hay que tomar decisiones en base a números medir las ideas no decir luego eso lo hice hace tres años y no funcionó no 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 es medir las ideas porque igual y no sabemos si lo implementamos bien o lo implementamos mal y ya estamos tomando decisiones que bien pudiesen ayudar mucho a la empresa otro tema muy importante de la naturaleza humana que ayuda a esta muchacha la metodología es que nosotros los seres humanos tomamos decisiones perdón resolvemos la problemática y nos olvidamos y pongo esta manzana como ejemplo ¿qué pasa con la etiqueta cuando lavas estas manzanas? se queda pegada le tienes que rascar con la uña la cáscara para quitar la etiqueta de podértela comer es una deficiencia de proceso y hace unos meses fui a Superama y ahora venden estas manzanas con esta etiqueta pero ahorita tengo un cintillo ¿para qué? para que le jales la laves y te la puedas comer fácilmente yo cuando vi esta idea de mejora me dio muchísimo coraje porque a mí se me pudo haber ocurrido esta idea de mejora muy sencilla la hubiera patentado les juro que por Dios que no estaría el día de hoy aquí con ustedes estaría en mi yate en la cuarentena disfrutando de la vida a todo mundo se nos fue me quedé como la rana la verdad es que me dije como la rana entonces la belleza de esta metodología es que tú como empleado que diario experimentas una problemática tú como el experto des una idea de mejora ahora ¿cómo es que puedo aprobar o no aprobar una idea de mejora? y vamos a hacer una encuesta yo sé que no se puede hacer en la encuesta porque no estamos en vivo pero si yo les digo poner un floreo en el escritorio es una mejora unos me dirán que sí otros me dirán que no los que me digan que sí me dicen sí porque se ve mejor la oficina huele bonito cambia el ambiente los que digan que no es un gasto necesario que no aporta para nada en fin lo primero que tenemos que hacer es determinar hacia dónde queremos canalizar esta proactividad esta ingenio creatividad que tenemos los empleados haciendo una tabla de objetivos y directrices ¿sí? algo como esto esto es un ejemplo ¿eh? si tiene muchos accidentes por ejemplo yo no tengo accidentes porque soy comercializadora pero si tuviese muchos accidentes reducción de accidentes estuviese hasta arriba en vez de incremento a las ventas y ustedes pueden amoldar de acuerdo a la problemática que tengan esta directriz ¿por qué es tan importante esta directriz? porque es objetiva la evaluación de las ideas de mejora por ejemplo si la chica de intendencia me da una idea de reducción de costos de papel de baño de 500 pesos al mes y funcionó le voy a dar 7 puntos si mi gerente de vehículos me da una idea de reducción de costos de 100 mil pesos al mes si funcionó los mismos 7 puntos o sea no vas a discriminar a ninguna célula de tu órgano dependiendo del nivel socioeconómico que tengan del nivel educativo que tengan del nivel organigrama que tengan todos formamos parte del mismo órgano con el mismo objetivo ¿sí? en este caso 5 veces tener todo limpio y ordenado y dar ideas de mejora y esto es muy importante esta parte de la objetividad ¿por qué? porque por ejemplo y me pasó que el gerente de ventas hace como 12 años llegó bien encabronado a mi oficina y me dice pinche Alejandro es un cabrón y digo ¿por qué? mi idea que triplicaron las ventas nada más me diste 5 puntos y la idea de esta chica joven guapa de ojos azules su idea del letrero de bienvenidos a Yacún le diste 20 puntos cabrón no se vale y le digo a ver cálmate siéntate por favor y mando llamar a esta chica joven guapa de ojos azules a mi oficina y le digo pues vela es más ahorita que la veo mejor en vez de 20 50 puntos entre forma y broma pero si la gente piensa que hay amiguismos o favoritismos en la evaluación de las ideas de mejora la gente las deja de dar entonces la belleza de tener esta tabla es de que yo meto mi idea de mejora yo sé a qué directriz me va a pegar mi idea de mejora y yo sé que si funciona mi idea me van a dar estos puntos esos puntos se transforman en premios en evaluaciones en lo que ustedes quieran ¿sí? ya voy a cerrar con este video que me gusta mucho que es cómo cambiar la cultura una cultura de trabajo con Kizukai de un video que se llama Las Naranjas que lo pueden bajar por internet Juan trabajaba en una empresa hace 5 años siempre fue muy serio dedicado y cumplidor de sus obligaciones llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 5 años nunca había recibido una amonestación cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo señor trabajo en la empresa hace 5 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto pero pues siento que he sido pues siento que he sido hecho a un lado mire Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solamente 6 meses y ya está siendo promovido a supervisor el gerente mostrando preocupación le dice mientras resolvemos esto quisiera pedirte que me ayudes a resolver un problema quiero ofrecer fruta en la junta de empleados que tendremos el día de hoy en la bodega de la esquina venden fruta por favor averigua si tienen naranjas Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos se estaba de vuelta bueno Juan que averiguaste si señor si tiene naranjas para la venta ay cuánto cuesta no pregunté eso señor está bien pero viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal tampoco pregunté por eso señor hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja no sé señor pero creo que bueno siéntate un momento el gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Fernando cuando se presentó le dio las mismas instrucciones que le diera a Juan y en 10 minutos él estaba de regreso bien Fernando que noticias me tienes señor si tienen naranjas lo suficiente para atender a todo el personal y si prefiere también tienen plátano papaya melón y mango las naranjas están a 5 por 1 dólar el plátano a 49 centavos la libra el mango a 2 por 1 dólar la papaya y el melón a 99 centavos la libra me comentaron que si la compra es por cantidad nos darán un descuento del 8% he dejado separadas las naranjas en la cantidad correcta para todo el personal pero si usted escoge otra fruta entonces debo regresar para confirmar el pedido muchas gracias Fernando pero espera un momento el gerente usted se dirigió a Juan que aún seguía esperando sorprendido y le dijo Juan ahora sí ¿qué me querías decir? no no nada señor eso es todo con su permiso impactante el video me gusta mucho este video por dos temas primero el tema de liderazgo que hemos quedado que liderazgo es poder sacar toda la capacidad de experiencia conocimiento de la gente y hacerla una mejor persona para contribuir en la empresa obviamente aquí el gerente le evidenció lo que le faltaba a Juan para volverse un Fernando pero nunca le enseñó el cómo ahora Juan en el caso de Juan ¿es Juan un mal empleado? no, no lleva cinco años trabajando para la empresa cumple con lo que se le dice ninguna amonestación o sea cumple cabalmente con su K1 pero ¿qué pasaría si todos los empleados de nuestra empresa fuesen como Juan ¿qué pasaría con nuestra empresa? se vendría para abajo pues aquí el tema de liderazgo es cómo transformar a todos los Juanes que tenemos que yo sé que hay muchísimos Juanes en nuestras empresas en Fernandos entonces ¿qué es lo que estamos haciendo con esta ventología? es precisamente transformarlos primero lo básico ¿para qué se te paga? sí, o sea hacerle claras las instrucciones al empleado esas son esas cuestiones básicas de K0-K1 darle la oportunidad al empleado para que nos diga por qué es que no puedo cumplir con su K1 en este caso fue una instrucción muy sencilla que es ver si tiene naranjas para la venta para la junta de empleados aquí el cliente interno pues es el gerente es muy obvio que es el gerente pero ¿qué pasaría si en esta empresa tienen la cultura de trabajo de Kizukai en el cual hay una serie de directrices con sus puntajes entonces lo más seguro es que Juan vaya a ver si tiene naranjas para la venta pues al saber que hay esta oportunidad de dar ideas de mejora con estas directrices pues va a regresar con Fernando con muchísimas ideas de mejora ¿y por qué va a dar muchas ideas de mejora? porque él sabe que si esas ideas funcionan les van a dar puntos y va a ser mejor evaluado y es por eso que yo tengo el 96% de mi gente da por lo menos dos ideas de mejora al año el 96% si tengo un 4% de empleados que son Juanes no voy a decir que es una involucración perfecta si tengo un 4% que por más no les digas dan ideas de mejora pero cumplen bien cabalmente con su K1 ¿sí? cumplen cabalmente con su K1 entonces por eso que hemos crecido exponencialmente hablando o sea en todas las áreas ya no es lo mismo que llegue el empleado licenciado ¿qué hacemos con esto? y ellos saben qué hacer nada más te están delegando la responsabilidad y si tú tomas la decisión y sale mal usted dijo usted dijo es un punto usted dijo pero no aquí es al revés viene señor aquí pasa algo malo y esto yo como experto esta es mi idea de mejora que pasa al comité y el comité la va a gestionar y por qué va a dar ideas de mejora porque él sabe que si no funcionó de todo no es bueno porque se documenta y ya sabemos que es una idea no funcional y no repetimos el mismo error una y otra vez y si funciona él sabe que se van a llevar puntos y va a quedar documentado en nuestros manuales en nuestros procesos y va a quedar como knowledge management administración del conocimiento entonces este tema de mejora continua sobre un tema administrativo ¿por qué? porque es un tema de administrar perfiles de puestos procesos manuales se vuelve un tema de admisión y emisión hacia dónde quiero que mis empleados se enfoquen en su energía se vuelve un tema de evaluación de los empleados se vuelve un tema de administración del conocimiento o sea ayuda en muchísimos muchísimas cosas para administrar mejor nuestro negocio y como vieron pues no discriminan en cuanto a nada todo mundo puede participar todo mundo puede participar lo que sí hace evidente es qué empleados sí son proactivos y qué empleados les va a llamar el trabajo eso sí lo hace muy evidente ¿por qué? porque les repito que todo mundo tiene ideas de mejora y ya para cerrar le digo pues ahora ¿qué sigue? ¿cómo es que yo realmente lo puedo aplicar para mi empresa? entonces tenemos dos métodos el primero es me gusta esta foto porque es un tren bala en la cual es transformar las locomotoras que tenemos en la cual la locomotora principal que somos nosotros los jefes jalamos a la organización y ahorita el tren bala va arriba de 200 kilómetros por hora porque cada vagón tiene su motor lo hacemos de esta manera tenemos un curso en línea así de Zoom yo participo en la última sesión para dar cualquier duda o pregunta que tenga acerca de la metodología en la cual pues pueden participar es de 6 a 8 son 2 horas son 4 días y son 6 horas de tareas y demás no sé si pueden ver el contacto pero el contacto es silvia.santis cabritaconsulting.net si el registro es en esta página y la inversión generalmente el curso si lo vendemos muy caro pero ahorita si ven el logo de la fundación Kazuga ahorita con esto de la pandemia y todo esto queremos aportar y estamos reduciendo bastante el precio para que sea 1.500 pesos por persona eso sí les digo que el retorno de inversión al menos que sea medio sonzos no lo van a recuperar pero lo más seguro es que lo recuperen y por mucho por mucho ¿sí? y la belleza de este curso es que el mismo consultor les va a dar seguimiento que le pueden hablar y decir oye no entendía esto esto porque mi intención es de que recuperen su inversión mediante ideas de mejora entonces iniciamos el 17 de agosto esa es una manera en la que estamos colaborando y la otra manera en la que estamos colaborando es si son empresas ya más grandes más establecidas es implementamos esta metodología en línea en sus empresas vía remota el software en el curso no les damos el software les enseñamos los métodos de seis pasos entonces lo pueden manejar en Excel y demás pero si son más empleados si necesitan el software entonces les damos el software que es muy barato muy muy barato y les damos la consultoría o el curso de cómo utilizar el software y cómo formar su comité para que vayan detonando esto entonces cualquier persona que tenga una empresa más o menos grande quiera decir oye pues a mí me interesa ya irme directamente a desde cómo formar el comité quiero tu plataforma la plataforma estamos cobrando 1500 pesos mensuales por el número de empleados que tengas entonces si tienes 15 empleados pues serán 10 pesos mensuales por empleado entonces 10.500 empleados ya serán de apeso por empleado pero es muy accesible y se le da seguimiento durante todo el proceso de los 6 pasos y seguro seguro recuperan la inversión son como 12 o 13 sesiones para formar el comité son pagos mensuales y si los que quieran implementar esto pues aquí les dejo el contacto es eric.cruz eric.cruz arroba cableutconsulting.net y aquí está su teléfono si les recomendaría esto porque van a notar una gran diferencia rapidísimo rapidísimo en esta época en la cual necesitamos reducir costos de manera muy rápida entonces pues esto es todo por mi parte aquí les dejo ejemplos del software si les dice quienes participaron cuántos participaron cuántos han ahorrado por departamento las directrices quién sí quién no así pueden evaluar a sus gerentes este el impacto de acuerdo a lo que se quiera medir ya sea tiempo dinero todo 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 está está muy bien hecho este el software le hacen por ejemplo una idea le hacen el detalle y sale todos los seis pasos ¿no? qué empleado le admitió cuándo le admitió qué quiso mejorar pueden juntar fotos archivos todo 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 y también esto es parte de la evaluación que también pueden evaluar todo ¿no? entonces este es ya como se documentan las ideas pues aquí este les dejo mis contactos por alguna duda alguna pregunta que tengan estoy a su disposición para contestarles cualquier cosa ahorita nada más tengo diez minutos porque tengo junta de consejo para ver si alguien tiene alguna duda alguna pregunta que me quiera hacer muchas gracias por su tiempo espero les haya gustado la plática ¿héctor? ¿nada? ¿ya? es que no se te oye bien es que me voy a poner los chats a ver déjame los chats ¿qué pasa con los empleados que dan una idea no funcional no hay ningún puntaje negativo no, no, no digo una idea no funcional que ya se implementó y se verificó que no funcionó también es positivo porque no comentes el mismo error una y otra vez entonces por eso los empleados no les da miedo dar ideas de mejora porque ellos saben que si no funcionó de todas maneras ayuda a que no cometas el mismo error ¿sí? porque la gente se lo olvida mejor es que muchos comentarios ¿se puede aplicar este sistema de escuelas públicas? lo implementamos en si no hay más en escuelas públicas en muchas depende del liderazgo del director lo implementamos en los CENDIs de Yucatán en Mérida funcionó muy muy bien le enseñamos esta estas palabras de Kizukai que ha buscado a los niños pues los niños empezaron a a a a a preocuparse por los demás además de Yacul ¿en cuántas empresas se ha implementado en México? más de 50 ¿es aplicada Kizukai en el sector público? miren depende mucho del liderazgo es que sí quiero que entiendan de que cualquier metodología no solamente la mía cualquier metodología depende mucho del involucramiento del líder si el líder no se involucra sea la mejor metodología del mundo nunca va a funcionar nunca va a funcionar entonces si ustedes son líderes que no les gusta que la gente les dé ideas de mejora esta metodología no es para ustedes esta es una metodología para los directores que tienen esta apertura ¿usan algún tipo de incentivos para para incentivos este es como el millaje ¿no? de uno a tres puntos te doy una pluma de cuatro a seis puntos una carpeta de siete a diez puntos te doy un boleto de cine hay una empresa que si junta cincuenta puntos te da un viaje a la playa para dos personas un cliente y también esa es la parte material que es muy importante en la cultura mexicana dar algo material pero la parte intangible la parte moral es más importante entonces por ejemplo tengo muchos clientes japoneses en el Bajío que solamente los directores no hablan nada de español les digo a ver lo único que tienes que hacer es irte al comedor que hay como 500 personas detectar donde está Juanita le doy la foto de Juanita llegar con Juanita y enfrente de todos nada más tres palabras por todo gracias idea buena ya con ese entonces va al comedor y dice ah Juanita Juanita gracias idea buena gracias idea buena entonces mira esa motivación que recibe Juanita que el director general vino desde su oficina al comedor para felicitarse por su idea de mejora es algo que queda tatuado en su piel en su mente entonces ustedes si cuando quieren aplicar esta metodología en sus empresas si es muy importante que ustedes como dueños de empresa feliciten a la gente por las ideas de mejora aunque sean ideas de que digas puta madre apenas me estás avisando que se está desperdiciando el agua hace seis meses aunque sea ese tipo de ideas que hierve a la sangre muchas gracias Carlos gracias por decirme que se está desperdiciando el agua desde hace seis meses muchas gracias y de manera todo de manera propositiva para no cerrar el vínculo el embudo de la generación de las ideas de mejora maestro ya ya recuperé el audio ok ok bueno mencionarles a todas las personas que pasaremos todos los registros a su personal a Michelle y agradecer a Michelle y a Marcela la labor que hicieron para que se desarrolle esta conferencia y también le pasaré el chat este chat se graba también se lo pasaré a su equipo ah sí por favor por favor porque veo que hay gente que quiere ser consultor si dependiendo del perfil si necesitamos consultores porque tenemos muchos pues yo creo que va a ser muy importante pasarle la lista de los asistentes y el chat para que ustedes puedan darle continuidad a las preguntas sabemos que ahorita en un rato tiene que meter a su junta de consejo agradecerle el honor y el espacio que nos ha dedicado también comentarle a las personas que esta plática va a estar en nuestras redes sociales en Facebook en Lazado y en YouTube en Lazado para cualquier persona que la quiera consultar y él el valor de las capacitaciones que nos acaba de dejar pues vale muchísimo la pena la realidad es que también si nos comparte por mail esta esta oferta también nosotros hacerla llegar a nuestra red de cada empresa en Lazado ok y la realidad es que tuvimos un gran auditorio también están por aquí las mujeres de Puerto Vallarta que quieren quieren tener acceso con usted claro 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 si esto del Zoom ayuda mucho entonces si juntan su grupo se pongan en contacto conmigo y claro que que hacemos un espacio son muy interesantes las preguntas al certificarnos con usted podemos implementar a nuestros clientes cómo opera no sé si quiera comentar esa pregunta si es que tenemos dos modalidades uno que es el instructor certificado para el uso del software y ya que después de cierto tiempo haya evidenciado de que haya formado a estos clientes del uso del software ya siguen varios cursos de como consultor presencial consultor presencial ya son empresas más grandes en el cual va y forma el comité y son es una serie de cursos que hay que tomar cursos como procesos círculo de Deming o sea si hay una batería de cursos que sí necesito que tomen inclusive de coaching algo de PNL porque a veces los jefes son gente muy cerrada y para felicitar el manejo de los comités ah perfecto pues bueno pues le vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento por estar aquí en cadena empresarial en la salud dejarnos este webinar con muchísimo conocimiento la realidad es que hemos tenido muchísima interacción también en redes sociales y no dejar aquí la puerta cerrada sino que abierta tenemos el encuentro nacional de micro pequeños empresarios en noviembre y también hacerle la extensa invitación a que nos acompañe en ese encuentro nacional para la micro y la pequeña empresa claro claro será un honor para mí hay muchísimas inquietudes están muchísimas personas interesadas en en el en el curso de ser certificados tiene algún mail para compartírselos en el chat sí a ver déjame compartir mi pantalla me das chance de compartir mi pantalla sí claro déjame lo es alejame que se ve listo a ver mi pantalla si este es mi contacto entonces ya sea facebook realmente soy generación x instagram y este tipo de cosas no se utiliza facebook pero es alejandro.cazuca arroba kwtconsulting.net donde me pueden mandar cualquier tipo de pregunta mensaje este ahorita con esto de la pandemia sí tengo mucho tiempo para estar contestando todo entonces los invito a que podamos interactuar de manera más cercana pues ahí lo tienen le damos un tiempo prudente para que anoten su foto ya tomenle foto y un screenshot un screenshot a lo que y agradecer a todos que se hayan conectado de muchísimas partes de la república se conectaron en el día de hoy ah que padre que bueno me da mucho me da mucho gusto pues ahora sí los tengo que dejar porque tengo que preparar la junta de consejo este y pues me da muchísimo gusto y espero poderlos ver ya sea en el curso o este ya como consultores de esta metodología que es única en el mundo ya estoy en Colombia Perú Paraguay entonces si hay alguien del extranjero este que no es en esos países por favor de contactarme también contactame también se conectaron de Perú ah sí ah ok bueno le paso toda la información a por favor Héctor te agradezco mucho y nos vemos a todos un placer gracias hasta luego bye 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 que no ha Contigo, de un punto amplio que podemos llamar aquí en Estados Unidos, un montón de nuestro cultural que la actriz ha cumplido con un poco de importancia de los vecinos, la alcalde ética y los latinos, cuyo plención y el orden de los meses, patrocin y metodología que todo parece la implementación de más ahora contigo. Empecé un conjunto de más veintiños capacitado en presencia. Logar conmigo me explota la adicción a base del capital humano, y creyente que las grandes innovaciones tuvieron los pequeños proyectos, y el trabajo en el cielo conmigo me explotó la adicción a base del capital humano, y me explotó la adicción